¡A la puerta! ¡A la puerta de la policía! La lucha contra la criminalidad, sin duda, sale cara. Es por eso que desde la Asamblea se trabaja en la búsqueda de recursos financieros. Aplicar un impuesto a las ganancias de las telefonías en el país es una propuesta de gana, que según el diputado gallego ya cuenta con el apoyo del partido oficial. Es que ya hay una decisión por parte del gobierno de poder sacar este impuesto a través de lo que ganan las empresas telefónicas. Pero no solo las empresas de telefonía están en la mira. Otra empresa rentable es la emisora de tarjetas de crédito. Cobran intereses realmente altos y sobre esos intereses que cobran, perfectamente podemos sacar una cantidad considerable para que vaya en materia de seguridad. Y es que se necesita dinero urgentemente para equipar a policías y militares, pues según este diputado, aún con las carencias se está trabajando eficientemente. Yo creo que últimamente los miembros de las maras y pandillas han sentido la dureza y la contundencia de la policía y el ejército. Gallegos es de los funcionarios que no esconde su sentir cuando muere un pandillero. Ninguna muerte es buena y yo lamento que se den este tipo de muertes. Pero si la gran mayoría son personas que están al margen de la ley, yo creo que esto es positivo. Él sabe que no solo la represión ayudará a este país a salir de esta crisis y también le apuesta a la prevención. Estamos en esa diligencia ya en la asamblea, un paquete de aproximadamente 7 millones de dólares que iría para el tema de prevención. Yo creo que a la niñez, a nuestros niños, hay que darles esa oportunidad. En temas políticos, Gallegos aseguró que el atraso en elección de los magistrados a la Corte Suprema de Justicia se debe a una lucha de poderes entre las dos extremas. Y además confirma que ya se comenzó el proceso de elección del fiscal general. Pero niega los rumores de que se busque un combo para dividirse las instituciones. Pero si esto se está dando así, no es porque gana, lo está promoviendo o lo está queriendo así. Pero en ningún momento nosotros no hemos planteado que esto debe ser un reparto a través de combo. Según la ley, la asamblea es la responsable de elegir a funcionarios de segundo grado, es decir, a magistrados, fiscal general, procurador y demás. Pero se necesita mayoría calificada, es decir, 56 votos. Por lo cual, ARENA y el FMLN deben de estar de acuerdo. Meli Daraniva, Telenoticia 21. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!